... ...y ya tenemos todo preparado para hacer un programa de cocina... ...como está mandado, como todos los días... ...media hora de cocina donde vamos a aprender un montón... ...porque para eso tenemos a Adrián... ...ahí estamos, vamos a ver lo que hacemos... ...gracias por hacernos un hueco... ...lo hemos traído de IFEPA y ahora después lo volvemos a soltar... ...si, exacto... ...es de semana intensivo, ¿tenéis celebraciones? ...este fin de semana tenemos también cosas, sí... ...tenemos cosas, IFEPA, el bufet, la dama, la discoteca... ...y vosotros, pues bueno, pues esto se hace muy fácil... ...bueno, pues nada, muchas gracias, ya saben... ...Adrián, de Salón de Celebraciones Jardín Botánico del Albujón... ...y va a hacer platos que los disponen allí... ...o sea, todo lo que se hace aquí, se sirve allí... ...exacto, sí, sí, casi todo, casi todo... ...por ejemplo, el plato del calamar, hacemos ese plato... ...no es igual, lo hemos dado un poco de... ...porque ese plato justo tenemos pacientes de mesa... ...y aquí lo vamos a hacer individual... ...de cara a Navidad también, es un plato muy barato... ...muy simple, ya verás que es para... ...súper sencillo, vamos... ...y luego los aperitivos, pues los aperitivos son... ...cuatro aperitivos de los que vamos a dar en IFEPA... ...hay uno solo que no está, pero bueno... ...que también lo tenemos nosotros en la carta nuestra... ...y bueno, es un poco para que cuando llegue Navidad... ...y la gente esté sentándose y hablando... ...pica un poco, muy barato, muy fácil... ...fácil de preparar, lo podemos hacer antes... ...vamos a intentar hacerlo siempre o más fácil que podamos... ...algún día que hagamos algo difícil ya lo diremos... ...eso vale, a ver, los aperitivos para poner los cicos... ...haremos cosas más difíciles, se pueden hacer mucho... ...claro, claro, eso iba a comentar el otro día... ...que además se me quedó en el tintero, digo... ...no crean que solo Adrián hace cosas sencillas... ...que si quería hago esferificaciones... ...y me pongo en el lío aquí... ...lo que sea, se hace lo que sea... ...la idea es eso, que sea accesible y que lo podamos... ...no, a mí me gustaría hacer un programa también alguna vez de eso... ...para que la gente vea lo que se puede hacer... ...y que tampoco es algo tan al alcance de, ¿sabes? ...tan fuera de lugar, que se pueden hacer... ...yo no soy practicar y usarlo siempre... ...pero hay pequeños detalles que sí puede quedar bien... ...bueno, pues mira así cuando... ...sí, alguna cosa haremos seguro, ya verás... ...con nitrógeno, con cosas y con historia... ...no liaremos, no liaremos... ...buy, qué cosa, eh... ...y ya salga, ¿las utilizas? ...sí, la utilizamos, pero no es mucho, eh... ...la hemos utilizado en algún plato concreto... ...pero ahora no estamos... ...que no es lo mismo dar un servicio de celebraciones... ...solo que tener un restaurante... ...exacto, que puedes jugar con todo eso... ...nosotros no podemos liarnos a jugar con todo eso... ...pero bueno, pero lo intentamos, eh... ...y intentamos estar siempre en la máxima calidad que podemos... ...y bueno, y ahí estamos... ...y lo conseguís, ¿cómo está el premiado, Víctor? ...bien, bien, está contento, sí... ...ya lo asimila, ya lo asimila... ...ya lo asimila, sí, de hecho ya le dieron el premio... ...y está, sí, sí, sí... ...y está contento... ...bueno, él te trae puesto en la vitrina... ...y el abuelo, que está bien... ...también está contento, sí, hombre... ...sabiendo que él también ganó un premio... ...hace también un año, también 2TK... ...que también creo que fue el mismo premio... ...o el mérito hostelero, no me acuerdo ahora mismo cuál fue... ...y pues está contento de que también alguien de la empresa... ...haya ganado otro premio... ...y que se nos siga considerando como... ...como lo que somos, ¿no? ...bueno... ...que estamos siempre... ...a la cabeza de todo lo que son los banquetes en Cartagena... ...sé que soy una familia súper conocida... ...bueno, sí, verdad... ...y si nos conocemos... ...eso, eso, eso, que nunca... ...que siempre, siempre hay alguien que a lo mejor... ...ha pasado y que no... ...que no ha llegado a entrar... ...que estamos en IFEPA... ...y cuando el que quiera puede pasarse por allí... ...que vamos a estar... ...claro... ...a un minito le invitamos seguro, vamos... ...que gracioso... ...y para tomarnos algo también... ...y ya lo conoces... ...le pueden pedir una autora fritosa... ...ya lo he pedido uno... ...jajaja... ...bueno, pues empezamos a ir a por donde tú quieras... ...bueno, vamos a empezar primero con el siguiente plato... ...vamos a preparar la crema, ¿vale? ...ah, vale... ...para que no nos pille el todo... ...el plato principal, ¿no? ...es un plato... ...digamos que sería... ...puede ser todo al centro... ...sí, vamos por ejemplo... ...la semana pasada hicimos el bacalao, ¿no? ...pues podemos hacer... ...lo de entrante esto... ...con el calamar de primer plato... ...sabes... ...y luego de segundo podemos hacer el... ...el bacalao... ...o podemos hacer... ...otro plato... ...quiero decir, sería como... ...no es un plato para comer... ...no te queda lleno, pero... ...pero bueno... ...que dentro de eso... ...que es que es importante, ¿eh? ...porque hay platos que están muy buenos... ...que después dices... ...madre mía... ...si parece que me va a dar aquí un... ...un... ...sí, bueno... ...un algo nuevo a mi mañana... ...al mismo tiempo que vamos a preparar... ...lo de la crema... ...también va a preparar las zamburiñas, ¿vale? ...para que los tengamos... ...si quieres me puedes poner aquí... ...me acuerdo que con la vieira... ...me dijiste que teníamos hoy zamburiñas... ...me acuerdo que... ...bueno, lo tomo al menos al 5 o así... ...y... ...una gotita de aceite cada uno... ...muy bien... ...y yo mientras voy a aplicar esto... ...el oliva y la cacerola... ...vamos a preparar la crema... ...la crema... ...para la crema... ...para la cebolla y la crema... ...vamos a hacer los bastos, ¿vale? ...porque luego va triturado... ...si... ...no hace falta que sea un... ...un corte pequeño ni nada de eso... ...fíjate... ...el sabor deja el mismo... ...si... ...el sabor es el mismo... ...el problema de los pequeños... ...es que se nos quema... ...y el problema de que se queme... ...es que nos amarga... ...ententamos evitarlo... ...por ejemplo aquí... ...no quiero meter la mano... ...pero bueno... ...este cacho pequeño que tengo aquí... ...esto se va a quemar... ...un rato se va a quemar... ...entonces no nos interesa tampoco... ...que se nos queme... ...mejor trozos gordos... ...que como... ...podemos dejarlo 5 minutos más cociendo... ...no nos pasa nada... ...¿vale?... ...luego vamos a echarle un poco de ajo... ...claro... ...y el punto de... ...porque se podría hacer... ...sin freír... ...pero el sabor no es el mismo... ...no es el mismo... ...cocer una verdura cocida... ...la verdura salteada... ...sería más... ...un sabor más acuoso... ...sabes... ...bueno si ya no dijiste la semana pasada... ...que me acuerdo... ...que eso me llamó mucho la atención... ...que la pimienta... ...una vez que se pasa por el horno... ...adquiere otros aromas... ...y otros sabores... ...pues bueno... ...cuanto menos... ...tenemos... ...por ejemplo... ...por aquí tenía un pistacho verde... ...este pistacho está crudo... ...está recién sacado de la... ...el pistacho se llama pistacho verde... ...repelado... ...si lo tuesta... ...tiene otro sabor totalmente distinto... ...sabes... ...se queda con el aceite... ...ya que le echan ellos y tal... ...se queda de otra forma... ...pero bueno... ...que eso no es problema... ...madre mía... ...podemos usar... ...la patata la vamos a dejar preparada... ...y no se lo estaban pensando... ...pero yo me pregunté... ...¿y todo lo pruebas Adrián?... ...hombre... ...todo hay que probar lo crudo... ...lo hecho... ...lo medio hecho... ...y tal vamos... ...exacto... ...vamos a poner el puerro... ...que en este caso... ...es que te lo llevo como está tan delgado... ...si... ...eso es que no parlo... ...eso es que no parlo... ...que... ...uh... ...igual hace la cata... ...como los pibes... ...no, no, no... ...no, no... ...lo que sí que es verdad... ...que las cerrerías siempre... ...quidas que no... ...bueno... ...hay algunos cocineros... ...que parece que se han comido... ...pero... ...la olla... ...pero en la realidad no sé... ...la realidad es que no... ...no llegas a probarlo todo... ...porque... ...es imposible... ...y cuando... ...o lo que pasa es que claro... ...es que se practica todos los días... ...es un oficio que practiques todos los días... ...y si lo estés trabajando... ...estés comiendo... ...y la comida que la ves todos los días... ...que tampoco es... ...y a ti te gusta ir a restaurantes... ...para probar sabores nuevos... ...te gusta, ¿no? ...sí, me encanta... ...porque siempre aprendes algo... ...siempre va a algún sitio... ...es que eso es un poco seguir trabajando... ...por eso te lo preguntaba... ...a veces he ido a sitios... ...que yo me esperaba menos... ...y luego me esperaba mucho... ...y al revés... ...sí, sí, exacto... ...bueno, intenta... ...se enverarán... ...supongo que se enverarán... ...o lo mismo dirán... ...mira este... ...oye... ...es que... ...viene aquí a ponerme nota... ...que va... ...no creo yo... ...si te conocen un poco... ...no creo... ...un puerro... ...entero... ...le hemos puesto un par de puerros... ...un par de puerros... ...sí, siempre intentamos la parte más... ...más blanca... ...media cebolla... ...la parte más... ...la parte un poco más verde... ...la vamos a utilizar... ...vamos a hacer aquí un poco... ...si queréis un poco la prueba... ...para que lo veáis... ...el tipo de corte que sea... ...ah, vale, vale... ...este es el crujiente, ¿no?... ...sería... ...con la parte verde... ...vamos a hacer esto... ...exacto... ...con la parte más verde... ...no hace falta que sea solo lo verde... ...sí... ...sí... ...sino simplemente tiene que ser... ...para que veáis el corte... ...muy fino... ...te das cuenta es... ...fino, fino, fino, sí... ...casi ni si es... ...fino... ...cuanto más fino... ...menos tiempo de sartén... ...y cuanto menos tiempo de sartén... ...mejor vamos a tener... ...de sartén... ...¿de sartén... ...no?... ...podemos hacerlo en fridora... ...pero yo siempre soy partidario del aceite... ...no me gusta... ...o sea... ...no me gusta abusar del aceite... ...claro... ...entonces siempre en sartén... ...y aceite nuevo... ...exacto... ...qué importante es cambiar el aceite... ...cuando hay que cambiarlo, ¿eh?... ...y que no tenga todo sabor a lo mismo... ...por eso... ...por eso no me gusta... ...echar siempre la fridora para todo... ...porque al final termina usando la fridora... ...para freír un poco de puerro... ...que la gente dice... ...buah, ese es un poco... ...sí... ...pero la harina se queda ahí... ...se se quema... ...los sabores... ...y bueno... ...ahora podríamos echar también... ...una gotita... ...un poquito de perejil... ...así entero... ...¿vale?... ...me decía que esto es parecido a bichisua... ...más o menos... ...parecido, sí... ...no queremos buscar bichisua... ...ni queremos meterle nada... ...ni queremos meterle lácteos... ...porque no nos hace falta... ...y... ...bueno, ya ves tú... ...fíjate los ojos... ...no te pican los ojos... ...un poco... ...pues lo que queremos es que nos sepa puerro... ...¿sabas lo que quiero decir?... ...entonces... ...no le queremos echar mucho más... ...simplemente puerro... ...un poco de patata... ...que le vamos a dar... ...para que ponga un poco de consistencia... ...la patata la podemos echar cuando queramos... ...ah vale... ...no es necesario sofreírla... ...no hay problema... ...lamos de sofreír un pelín... ...y no pasa nada... ...vale... ...esto lo tenemos que dejar sofrito... ...pero que no se nos quede... ...vale... ...¿te lo harico?... ...sí, le puedes echar una gotita más de aceite... ...le echamos un poquito más de aceite... ...un poquito de sal... ...¿y alguna especia te gusta para... ...para las cremas?... ...yo le voy a echar... ...yo no me lo he traído... ...pero sí que... ...le va a quedar... ...mira... ...que te voy a enseñar yo... ...lo que tengo aquí... ...que me lo trajo una amiga de... ...el Palmar... ...y... ...y mira que era Domingo de Ramos... ...cuando le había aparecido... ...oye... ...tú estás acostumbrado... ...porque como tienes tu huerto allí... ...eh... ...que no falte... ...y así si no da calor... ...no abaligamos... ...sí... ...no está bien oye... ...me falta eso... ...me falta eso... ...mira... ...esta... ...la vamos a poner con el aceite... ...para que se... ...tueste un poco... ...oye pues práctico... ...lo tiene uno hibitido... ...y el laurel... ...como se utiliza seco... ...porque el verde también se puede utilizar... ...o sea... ...el fresco... ...si que ya está así muy seco... ...yo prefiero sacarlo... ...eh... ...mi abuela sí que lo usa fresco a veces... ...pero no... ...deja sabor... ...no deja casi... ...sí... ...deja sabor... ...pero no es el mismo sabor... ...no es el mismo... ...no... ...es como la pimienta... ...o sea... ...como la vainilla por ejemplo... ...cuando son frescas... ...la vainilla no... ...pero luego cuando tienen la vaina seca... ...la vaina que nosotros conocemos... ...negra... ...en realidad la vaina es verde... ...sabes lo que quiero decir... ...pero la dejan secada... ...y bueno... ...y se pone negra... ...exacto... ...como el pimentón... ...también que tiene un color rojo... ...luego en realidad el pimentón... ...es el pimiento que está... ...tiene un color más vivo... ...se apaga un poco... ...con el secado... ...y bueno... ...puedo mover un poco eso... ...por favor... ...mientras vamos a cortar esto... ...la verdad que la cocina Adriana es apasionante... ...puedo hacer lo que quieras... ...para los que les gusta... ...empieza... ...y ya sabes que es... ...el cuento nunca acabar... ...es lo bueno... ...porque si no... ...imagínate que llega un momento... ...se han liado mucho con la cocina... ...siempre quieren... ...me están poniendo unos estándares... ...muy complicados... ...para los que están cocinando... ...mucha presión... ...tampoco es bueno... ...porque al final... ...hace cosas que no debe... ...en la cocina... ...y bueno... ...esta el... ...esto si que la cebolla... ...la vamos a cortar más o menos... ...como vamos a cortar pimiento... ...pequeñito... ...pequeñito... ...para hacer la zamburiña... ...ajá... ...vale... ...zamburiña que con vieira... ...podríamos hacer la misma receta... ...exacto... ...es que de hecho... ...nuestra vieira es igual que esto... ...o sea... ...nuestra vieira es igual que... ...vamos a hacer la zamburiña... ...igual... ...la misma receta... ...y para conservarla... ...como lo podemos hacer... ...la vieira... ...pues por ejemplo... ...sobre todo... ...nunca... ...nunca estropear el frío... ...o sea... ...cortarle el frío... ...la temperatura tiene que ser siempre buena... ...no puede estar siempre... ...os cambios de temperatura... ...si alguna vez la sacamos fuera de la nevera... ...por cualquier cosa... ...la queremos sacar... ...queremos trabajar con ella... ...queremos limpiarla... ...siempre con una base de hielo por debajo... ...vale... ...una bandeja con un poco de hielo... ...la gente dirá... ...no es una tontería... ...hace mucho... ...porque el marisco es delicado... ...no es... ...y con la zamburiña igual... ...con la zamburiña igual... ...todo el marisco... ...lo suyo es trabajar siempre con un plato... ...y un doble plato debajo... ...con un poco de hielo... ...o un poco de agua fría... ...siempre... ...es lo suyo... ...bueno... ...yo prefiero eso que... ...que... ...te pueda cargar a alguien con el marisco... ...es que... ...es que... ...es hasta ese punto... ...no? ...si... ...sobre todo lo que son ostras... ...los productos que se come vivo... ...las almejas cuando las pedimos vivas... ...no es que se ha muerto... ...no... ...se acaba de morir... ...mejor echarla viva a la sartén... ...y el bogavante... ...y el bogavante lo mismo... ...y el bogavante lo mismo... ...oye a veces lo que hacemos el bogavante... ...podemos hacerlo claro... ...además se tiene que cocinar... ...se tiene que... ...tener vivo... ...hasta el momento de cocinarlo... ...exacto... ...también podemos... ...también podemos... ...por ejemplo... ...coger un papel de periódico... ...dos hojas de periódico... ...las ponemos rectas... ...entonces el bogavante vivo... ...lo ponemos... ...lo estiramos... ...le estiramos las pinzas... ...y lo enrollamos con el papel... ...lo humedecemos un poco... ...y lo metemos en el congelador... ...esa sería otra forma de... ...de... ...de conservar el... ...no... ...de conservar el bogavante... ...ah... ...de conservarlo... ...no se muere... ...no se muere... ...para congelarlo... ...ah... ...si no congelarlo antes de que se muera... ...ah... ...y entonces no lo vemos... ...no lo vemos... ...la diferencia es... ...porque conseguimos lo mismo... ...pero por lo menos no lo vemos... ...exacto... ...ya tenemos esto casi sofrito... ...y la zambuña... ...que como decía... ...la forma de conservarla... ...siempre bien... ...las acabamos de sacar... ...del frigorífico... ...sí... ...no podemos estar jugando con... ...con fuego... ...las hemos enjuado bien... ...que la conchica quede bien limpia... ...que no tenga nada de... ...sobre todo... ...que no tenga resto de tierra... ...no... ...hay gente que por ejemplo... ...usa agua con gas... ...hay gente que para limpiarla... ...bueno... ...se pueden utilizar muchas cosas... ...las navajas por ejemplo... ...una manera muy buena de limpiarla... ...es con agua con gas... ...¿sí?... ...sí... ...porque son muy grandes... ...las limpia... ...el gas... ...tudas se mete por dentro también... ...y las limpia bastante bien... ...sabes... ...la vamos a echar agua ya... ...que ya no tenemos... ...si no nos va a coger mucho color... ...y no nos interesa... ...no es mucha agua... ...porque queremos una crema espesa... ...espesa... ...y... ...y ya te digo que... ...porque también... ...si nos pasamos de agua... ...las retiramos... ...y vamos añadirle poco a poco... ...para darle el espesor de agua... ...y si no simplemente... ...le damos más fuego... ...y evaporamos agua... ...claro... ...podemos jugar con esto... ...el vino no le vamos a poner... ...no queremos ningún sabor... ...no... ...yo solo quiero puerro... ...y el cilantro... ...que tal le iría... ...también... ...en vez de perejil... ...porque no... ...una perejil... ...yo estoy haciéndolo más... ...sí... ...podemos buscar... ...mil historias... ...y podemos hacer... ...en vez de puerro... ...yo puerro lo he puesto... ...porque lo tiene a mano siempre... ...pero una crema de calabaza... ...suave... ...le quedaría muy bien también... ...o una crema de... ...lo que hemos dicho... ...una crema de... ...que hicimos la semana pasada... ...con coliflor... ...con brócoli y todo eso... ...una crema también le puede quedar muy bien... ...sí... ...una crema bicolor y ya está... ...y esto... ...salteamos... ...salteamos... ...hasta que se nos quede al dente... ...el tiempo de la verdura de... ...yo siempre digo que los suyos... ...las verduras son... ...que mantenga sus propiedades... ...vale... ...podemos pasarla... ...pero lo primero que vamos a conseguir... ...va a ser pasarla... ...vamos a hacer un puré... ...cuando tú lo echas aquí... ...esto va a parecer un... ...un puré... ...no queremos que se queden... ...ya ver... ...si lo que queremos es que se queden sueltas... ...te das cuenta que haces así... ...están sueltas... ...no se quedan... ...una pasta... ...esto le vamos a dar un pelín más de caña... ...pues así... ...que levante bien el herbol... ...sí... ...siempre tenemos que jugar con levantar el herbol... ...para matar bacterias... ...para... ...para jugar muy bien con esto... ...vale... ...por eso antes por ejemplo... ...el marisco... ...un golpe fuerte de horno... ...nos cargamos todo... ...y... ...la comemos recién hecha... ...lo que tú has dicho... ...las temperaturas son fundamentales... ...si... ...esto ahora mismo... ...lo hubiéramos tenido aquí 20 minutos... ...y luego quieres jugar a hacerlo caliente... ...y luego... ...lo haces... ...te esperas... ...y luego lo vuelve a calentar... ...se puede descargar a alguien... ...literalmente... ...o sea que mejor no cargarnos a nadie... ...no, no, no... ...mejor que nos quedemos... ...que estamos muy bien juntos... ...el tomate... ...la semana pasada... ...no sé si te acuerdas... ...que hicimos lo de las... ...lo de las... ...bieras... ...y las bieras con el jamón... ...que buenas estaban... ...las bieras... ...yo las voy a hacer en navidad... ...te lo prometo... ...fíjate que no le he echado nada... ...para tres bieras que vamos a utilizar... ...bueno... ...con la cantidad que estamos haciendo aquí... ...para tres zamburiñas... ...puedo utilizar un par de lonchas de jamón... ...y ya está... ...están crudas... ...lógicamente... ...y las bieras también se compran crudas... ...todo esto se encuentra crudo... ...hombre también hay... ...las venden rellenas... ...las venden ya con... ...lo suyo hacerlo en tu casa... ...para que vas a gastarte un euro más... ...y puedo hacerlo en tu casa... ...hombre el tiempo es fundamental... ...hemos apagado el fuego... ...sí... ...dale un poco más... ...dale caña... ...y ahora vamos a meter el tomate... ...le doy caña... ...y esto mira... ...sí... ...esto tenemos aquí... ...ya que está hirviendo... ...esto una vez que lo tengamos ya hervido... ...que la patada esté tierna... ...y que sobre todo el puerro esté tierno... ...o sea que quien manda aquí es el puerro... ...sí... ...el puerro en vez de cortarlo... ...el puerro en vez de cortarlo... ...así... ...que tiene unas hebras muy largas... ...pues lo cortamos muy finito... ...y se te queda más fino... ...esto tenemos que... ...que el jamón se deshaga un poco... ...la grasa... ...vaya huele al jamón... ...huele súper bien... ...en cuanto se calienta... ...y como suelta el olor... ...la grasa... ...ya casi es transparente... ...un poquito de tomate... ...sí... ...un par de cucharadas... ...es como hacer un... ...espece de pisto... ...con la verdura que queramos... ...no... ...esto lo admite... ...lo que queramos... ...es que este plato... ...no estamos inventando nada nuevo... ...eh... ...sí... ...¿me puedes bajar el fuego?... ...por favor... ...al uno o así... ...que se vaya cocinando... ...ahí lo tenemos... ...en el dos... ...lo dejamos... ...¿cuánto tarda más o menos... ...en cocerse crees tú... ...esto... ...unos 20 minutos... ...no menos... ...esto en 7 ó 8 minutos... ...a partir de allá... ...sí... ...para cocinar... ...no queremos mucho... ...queremos saber del puerro... ...para saber del puerro... ...tenemos que tener... ...lo que hemos dicho aquí... ...y poderlo triturar... ...o sea que eso... ...de dónde se trata... ...el perejil... ...podemos prescindir de él... ...si no queremos darle un poco de color... ...yo me gusta un poco el color... ...porque no te deja el color blanco... ...te deja el color un poco verdosillo... ...pero bueno... ...no se va a notar mucho... ...no se va a notar mucho... ...oye mira... ...no se me había ocurrido a mí... ...a mí una crema... ...televen... ...vamos a hacer los chupachus de foie... ...que son el otro entrante que tenemos... ...ah que bueno... ...chupachus de foie... ...cogemos un foie... ...lo temperamos un poco... ...aquí en el programa... ...el José Vicente, el colega... ...bueno un chico que hay aquí... ...se la ha metido en el bolsillo... ...para darle la temperatura perfecta... ...ah mira... ...que bien... ...o sea el roce con el cuerpo... ...ahí ahí... ...esa es la temperatura... ...36 grados... ...35 grados... ...se nos va a quedar... ...mira... ...se nos va a quedar... ...para hacer una bola perfecta... ...ah que bien... ...vale... ...vamos a hacer un par de ellas... ...el foie... ...ya sabemos que es un hígado... ...es el hígado de pato... ...y esto sobre todo en nevera... ...que se cuece... ...en la nevera... ...que se cuece... ...pero se condimenta... ...verdad... ...para hacer el foie... ...el foie... ...hígado crudo... ...con... ...hígado... ...en realidad es un hígado enfermo... ...que lleva un exceso de grasa... ...lleva un exceso de grasa magro... ...sabes... ...bueno... ...todo el mundo sabe la leyenda de que lo embuchan... ...no es una leyenda... ...eso es verdad... ...lo embuchan para que... ...para cebarlo... ...para que el hígado infle más... ...de hecho el hígado que tienen... ...es el triple que es lo que deberían de tener... ...entonces se coge el hígado... ...se desvena... ...se le quita las venas que se puedan... ...las pieles que llevan... ...se separan los dos lóbulos... ...se separan las venas que tienen más gordas... ...se mete en una sal... ...por ejemplo si queremos... ...se puede hacer de muchas maneras... ...podemos hacerlo a la sal... ...directamente meterlo en sal... ...24 horas con pimienta... ...sal gorda... ...y se cuece... ...es otra forma de comerlo... ...que bueno... ...luego podemos hacerlo a la plancha... ...tal cual... ...un poco de harina... ...y plancha... ...fuego muy fuerte... ...y si queremos conseguir esto... ...y si queremos conseguir esto... ...pues hay dos formas... ...bueno hay muchas formas... ...pero una de las formas... ...para hacer en mi cuy... ...sería... ...meterlo en una bolsa al vacío... ...o meterlo en un papel film... ...y cocerlo... ...veinte minutos... ...según la cantidad... ...según la cantidad que sea... ...cocerlo en agua... ...no voy viendo... ...unos 60 grados... ...70 grados... ...luego también podemos utilizar... ...una sartén... ...con una inducción... ...no viene muy bien... ...calcular cuáles son... ...los... ...cuarenta y pico grados... ...cincuenta grados... ...del... ...del... ...que llega al interior... ...unos 40 grados... ...cortado ya en escalope... ...se pone en la sartén... ...y una vez que esté hecho... ...se mete en un molde... ...se deja enfiar un poco... ...y luego se le pone peso... ...ah... ...entonces ahí tenemos... ...el lingote de foie... ...me falta un palillo... ...que yo creía que lo había cogido... ...ahí sí... ...oye qué curioso... ...ponemos esto... ...y lo que dijimos... ...y si lo queremos comprar hecho... ...cuál nos recomiendas que compremos... ...porque cada vez... ...la marca... ...no marca o la forma... ...sabes tú que está... ...el blog de... ...el... ...la mousse... ...la no sé qué... ...es foie, foie... ...que como usamos nosotros... ...es... ...es hígado solo... ...o sea... ...aunque ponga 50% o 40%... ...esos son los trozos... ...que lleva el foie... ...no es el porcentaje de grasa... ...porque lo que lleva es hígado... ...y ya está... ...fue, buscamos foie... ...fue es hígado... ...luego ya tenemos... ...pate en buses... ...esos meten carnes... ...meten lácteos... ...no es lo mismo... ...estamos comiendo otra cosa... ...totalmente diferente... ...la gente se piensa... ...no es que he comprado aquí un foie... ...y en realidad lo veis... ...el paté de la piedra... ...de toda la vida... ...bueno, luego pasa por... ...almendras caramelizadas... ...sí... ...vuelto en almendras caramelizadas... ...también podemos... ...una vez después de hacer eso... ...lo podemos meter en chocolate... ...¿sabes? ...chocolate fundido... ...podemos meter en chocolate fundido... ...y sería un Ferrero Rocher de foie... ...por ejemplo... ...podemos volvernos locos... ...y bueno... ...el foie... ...claro hay que tenerlo... ...en el punto justo... ...de que ni esté muy suertecito... ...lo vamos a meter en la nevera... ...para que se agarre al palillo... ...vale... ...ahora vamos a hacer... ...mientras que esto se hace... ...la crema por ejemplo... ...podemos bajarla ya... ...porque ya ha hervido bastante... ...y esto lo debemos a las dos... ...que se sigue cocinando... ...vale... ...vale... ...ahora tenemos aquí el salmón... ...que bueno... ...vamos a empezar primero por la piña... ...la piña... ...¿cómo la vamos a hacer? ...la piña... ...vamos a cortar unos lingotillos pequeños... ...para ponerlos con el salmón... ...vale... ...muy bien... ...pues mira... ...yo recomiendo siempre... ...bueno este cacho nos va a sobrar... ...¿y ahora que... ...te parece que empieza la temporada de la piña... ...o se comiera más en Navidad o qué?... ...es que la piña también es una fruta que ahora... ...antes costaba más encontrarla... ...ahora... ...en todos lados hay piña... ...y todas las calidades... ...para cortarla... ...pues la abrimos aquí un poco... ...y ya dejamos el cuchillo aquí... ...yo creo que porque como en Navidad... ...ah... ...apretando y giramos... ...ah... ...que bien... ...y damos vueltas... ...yo creo que es porque como en Navidad... ...nos juntamos tantos... ...y la piña una vez que uno lo abre... ...da pena que se... ...que se quede... ...que se quede... ...la piña... ...y el salmón... ...y el salmón... ...un salmón que tenemos ahumado... ...sí... ...salmón ahumado... ...podemos comprarlo fresco malo nosotros... ...eso ya como nosotros queramos... ...vale?... ...le damos aquí un lingotito... ...es que además dicen... ...que es la misma cantidad de sal... ...que de azúcar... ...bueno... ...ahí... ...ahí podemos estar peleándonos... ...tos la mañana... ...pero bueno... ...ahí... ...sí... ...vamos a decir que sí... ...pero bueno... ...nos puede valer... ...luego podemos jugar con ahumado... ...ahora podemos ir a cualquier tienda... ...sala ahumada... ...sala ahumada... ...podemos echarle sal ahumada... ...para darle toques ahumados... ...humo también venden... ...humo también... ...yo he llegado a hacer... ...ahumándolo... ...ahora un cocinero... ...se llama José Carlos de Ángel... ...que tengo... ...se estarán riendo... ...porque... ...hicimos ahumado... ...pero lo hicimos nosotros... ...con cartones de huevos... ...con pino... ...hicimos una olla vieja... ...y oye... ...queda bien, ¿sabes?... ...no me tengo que volver loco... ...a la hora de... ...claro que... ...puedo comer algo de urgencia... ...lo hago así, ¿sabes?... ...más natural queso... ...hombre... ...y pues bueno... ...el salmón ahumado... ...que además esto es muy típico en Navidad... ...eh... ...sí... ...pero si un lomo... ...un trozo... ...no una lámina... ...yo con... ...es que no es lo mismo... ...mira con un cacho así... ...como tengo aquí... ...pues perfectamente sacar... ...doce o trece o quince raciones... ...de esto... ...para el aperitivo... ...vale... ...no es... ...no es muy... ...se puede aprovechar vamos... ...que sale bastante... ...que necesita mucha cantidad de salmón para... ...exacto... ...para poder quedar bien con todos... ...la piel... ...intentar quitar un poco de lo... ...de lo más oscuro... ...para que no oville mucho... ...pero bueno... ...son cada uno en casa... ...si le gusta uno... ...y cortamos... ...del mismo tamaño... ...sí... ...que la piña... ...es que no ha cogido el cuchillo... ...que debería... ...pero bueno... ...no pasa nada... ...sí... ...vamos a cambiar el cuchillo... ...y las cosas salen mejor... ...vale... ...un buen lingotito... ...vamos menos... ...de ese tamaño... ...de ese tamaño... ...ya no olvidamos... ...y también lo vamos a poner... ...en un chupito... ...sí... ...y en una brocheta montamos... ...y además esas están bonitas... ...montamos... ...simplemente... ...¿vale?... ...lo vamos a reservar aquí... ...y vamos a hacer la vinagreta... ...que bien... ...una vinagreta de... ...malibú... ...de malibú con piña... ...ah... ...que reír con malibú con piña... ...sí... ...le queda bien... ...es muy típico... ...pero le queda bastante... ...pero cuando mi tiempo mozo... ...echamos un poquito de zumo de piña... ...un poco... ...nada muy poco... ...sí... ...vamos a hacer una ración... ...un poco de malibú... ...ah... ...un poco también... ...lo que más lleva es vinagre... ...sí... ...¿quieres un tenedor? ...eh... no... ...vinagre no le vamos a poner... ...uy... ...lo que más lleva es aceite... ...¿quieres un tenedor... ...para batir o no te hace falta? ...no... ...voy a moverlo con la... ...con la... ...esta que tengo aquí... ...y ya está... ...me sobra... ...no... ...es que a Adrián no le gusta manchar nada... ...no... ...es que le gusta aprovechar... ...todo lo que tiene... ...pero luego hay que limpiarlo... ...bueno... ...lo hay que limpiarlo... ...vamos a dejarlo preparado... ...y mientras vamos a pasar... ...el plate de la zamburiña... ...muy bien... ...sí... ...aquí tenemos una... ...bandejita de horno... ...con el horno puesto a 180 grados... ...va bien así... ...no... ...sí... ...180 grados... ...lo que queremos es gratinar y ya está... ...una cucharilla mismo... ...vamos a echarle aquí... ...tres puntos de... ...ay... ...y para qué le ponemos... ...para allá... ...para que no se nos mueva... ...ah... ...ajá... ...tampoco hace falta echarle tanto... ...yo le hecha mucho para que... ...para que me aguante... ...sí... ...sí o sí... ...vamos... ...escurrimos el poco de agua que nos queda aquí... ...vale... ...ya sabéis... ...bien limpias... ...de recién sacadas del frigorífico... ...exacto... ...que importante la cadena de frío... ...y de descongelación... ...sí... ...siempre hacemos hincapié en eso... ...porque si lo metes debajo... ...el grifo a agua caliente... ...se congela muy bien... ...sí... ...claro... ...sí... ...te estás cargando el producto... ...pero bueno... ...vamos a ir con... ...y nuestros tropezones... ...que queremos... ...gaditos... ...queremos que se vea lo que estamos comiendo... ...y fíjate que si hacemos mucho el pimiento... ...empieza a desplendérselo en la piel... ...y no queda ni agradable... ...y luego estás comiendo la piel por otro lado... ...y bueno... ...si más aquí por ejemplo... ...lo tenemos casi todo entero... ...y dejamos... ...y este deja mucho color también... ...sí... ...un color bastante fuerte... ...una conserva buena... ...tampoco está mal... ...las conservas... ...y yo no entiendo por qué... ...parece que le dan... ...que son reales de usarlas... ...y... ...siempre hemos tenido conservas... ...sí... ...y en Murcia... ...bueno en toda la región... ...la gente hace sus propias conservas... ...en su casa... ...de hecho ahora estoy intentando... ...otra vez volver a... ...sacarme tiempo... ...para intentar aprender a hacer... ...más conservas... ...pero bueno... ...ahora si saco un día tiempo y... ...bueno... ...ahora cubrimos con un poco de... ...este fin de semana no eh... ...no, fin de semana no tengo tiempo ni... ...ni de mirar al espejo... ...pues echamos un poquito de pan rallado por encima... ...tampoco mucho... ...tenemos que comer samuriña... ...no pan rallado... ...para que... ...nos quede una... ...una costrita... ...o para que... ...una costrita... ...no... ...si... ...le va a dar eso... ...vamos a buscar las dos cosas... ...un punto tostado y aparte que haga... ...costra... ...si... ...ciento ochenta grados y... ...y eso va a hacer que se nos gratine... ...una vez que se haya gratinado... ...que el pan tostado esté cogiendo color... ...sobre todo nos lo va a decir el de abajo... ...este abajo va a coger... ...ah... ...el que está abajo se tuesta... ...se va a tuesta y ese nos va a dar color... ...muy bien... ...el salmón lo vamos a servir en chupito... ...el salmón lo vamos a servir en chupito... ...vamos ya si quieres vamos emplatando poco a poco... ...y ya nos quitamos lo que son los aperitivos... ...muy bien... ...esto lo vamos a... ...ahora cuando terminemos lo vamos a triturar... ...y ya tenemos la crema... ...colar lo he visto... ...vale... ...eso ya está... ...que yo lo voy a apagar porque yo creo que esto ya está... ...eh... ...sí, eso está ya... ...está cocido... ...eso podemos parar... ...exacto, sí... ...vamos a empezar con este plato que es muy sencillo... ...para... ...para el día de... ...de navidad... ...para los aperitivos... ...para lo que sea, sí... ...aquí una vez hicimos bonito en el cabeche... ...si lo acuerdas... ...pues ese bonito... ...esa receta nos vendría espectacular... ...mejor que este... ...ponemos un cachito de esto... ...ah... bonito en el cabeche... ...que bueno... ...que el aceite lo guardábamos para alguna ensalada... ...por ejemplo para esto nos valdría bien para aliñar... ...y guindilla... ...un poquito... ...también lo podemos sustituir con un poco... ...el otro día la probé también con un poco de mojama... ...sabes... ...mojama que también es de aquí nuestro... ...y tenemos que aprovechar todo eso... ...y ya está... ...que rico... ...que buena idea... ...tenemos esto y un poco de hueva de trucha... ...que también no le va a quedar mal... ...le va a dar un poco de color... ...de salmón... ...de salmón, sí... ...yo se lo digo porque como estábamos hablando antes... ...es que me lío la trucha con salmón... ...sí, siempre me lío... ...la naranja nunca se de qué son... ...estas son de salmón... ...aquí tenemos uno preparado... ...a falta de echarle luego un poquito de aceite... ...que buenas quedan las cuevas... ...eh... ...y la verdad que decoran un montón... ...es son de ferrificaciones... ...para entendernos, ¿no?... ...cuando se llaman de ferrificaciones... ...es eso... ...es eso... ...digo lo mismo... ...se nos llegan haciendo aquí... ...20 años en España y bueno... ...la técnica es esa... ...las anguriñas también... ...por ejemplo llevan también... ...una técnica muy parecida... ...las anguriñas de toda la vida... ...sí... ...so... ...ah mira... ...van a picar un poco de... ...de... ...de pistacho... ...verde repelado... ...verde, no tostado... ...si echamos tostado... ...también le podemos echar... ...lo para que no vamos a buscar... ...este color... ...el color este que tiene, ¿vale?... ...y estos son... ...algunos de los aperitivos... ...que vosotros servís... ...en vuestros costes... ...de bienvenida... ...todos estos aperitivos... ...los servimos en los costes... ...pero servéis... ...servéis... ...servéis... ...servís un montón... ...sí... ...tenemos... ...yo que sé... ...30 o así... ...en diferentes... ...en diferentes costes de recepciones... ...no sólo en un coste... ...la gente... ...la gente quiere que nos vemos cosas... ...que hagamos cosas nuevas... ...porque uno... ...en la boda de... ...de un amigo nuestro... ...que es ginecólogo... ...que hizo la boda de su hija... ...le hicimos un... ...unos huevos de avestruz... ...por ejemplo... ...ahí en directo... ...bueno, es un poco show, ¿no?... ...pero... ...pero queda bien, ¿sabes?... ...ahí se lleva los show cooking... ...y son todas las mesas de sushi... ...la mesa del candelo... ...la mesa de... ...se ha puesto... ...se ha puesto bastante de moda esto... ...oye, ¿y la boda civil, eh?... ...¿qué?... ...pues, la boda civil es lo que ahora más... ...más se está demandando... ...y lo que más nos está... ...nos estamos esforzando a la hora de... ...pues, nuestros jardines ya también, ¿no?... ...estos son bastante completos... ...claro, pero son bodas que se hace todo... ...en el sitio, claro... ...sí... ...bueno, el foie ha cogido su... ...ha cogido la resistencia... ...ya, pues, no sé... ...bueno, este aún no está del todo... ...pero bueno, que aguantan... ...y le hemos dado el fresco necesario, ¿vale?... ...bueno, el plato de este es perfecto... ...es un aperitivo... ...ese plato lo usamos en la feria... ...estos platos son de metraquilato... ...son bastante grandes... ...llevan 60 agujeros... ...estos pequeños se demuestran... ...y ahí servimos los aperitivos nosotros... ...qué bonito queda... ...es que las presentaciones son muy importantes... ...es un aperitivo... ...y ahora aquí nos falta esto... ...y nos falta la zamburiña... ...que la tenemos dentro de él... ...en el horno... ...y ya... ...mientras si quieres vamos a triturar esto... ...y lo vamos a dejar... ...y pasamos en un cazo... ...para luego darle un calentón, exacto... ...muy bien, perfecto... ...una gotica de aceite en la sartén... ...porque pasamos con el calamar... ...exacto... ...todo el mundo lo habrá visto... ...en revistas, en fotografía y tal... ...lo habrá visto... ...pero bueno... ...vamos a hacerlo nosotros aquí... ...para que la gente lo haga en su casa... ...eso... ...vale... ...un calamar... ...le hemos quedado... ...todas las paticas... ...las aletas... ...las vamos a guardar... ...las aletas también... ...las aletas las podemos meter... ...dentro del calamar... ...te explicaré cómo va... ...cortamos la punta... ...que también la podemos aprovechar... ...todo se puede aprovechar... ...el calamar aquí dentro... ...tiene una línea... ...¿la ves? ...tiene una línea hecha... ...que parece que está hecha puesta... ...pues ahí es donde tenemos que cortar... ...ah, que lo vamos a cortar por la mitad... ...por ahí... ...por ahí... ...por la línea esa... ...ah, lo abrimos... ...cadamar siempre... ...por mucho que lo limpie... ...si no le das la vuelta... ...se calamar es muy... ...se calamar es muy... ...se calamar es muy fresco... ...y para darle la vuelta a veces cuesta... ...entonces... ...con esto... ...con un papel seco... ...sabe solo... ...perfecto, claro... ...además es que como está tan húmedo... ...se te dice... ...es que no lo puedes quitar con la mano... ...no, imposible... ...y debajo del rizo peor... ...no, no, peor... ...para limpiarlo sí... ...para limpiarle la tinta y todo eso sí... ...pero para limpiar lo que es esto no... ...ahora vamos a hacer unos cortes... ...por ejemplo... ...yo para hacer esta ración... ...con esto me sobra... ...vale... ...sin embargo... ...si queremos aprovecharlo... ...nos lo podemos aprovechar... ...de hacerlo entero... ...yo para esta ración me sobra... ...vale... ...esto... ...con la piel... ...el calamar iría así... ...vale... ...lo estiramos... ...y desde aquí hacia... ...sabe... ...así puesto... ...la vaina estaría aquí la punta... ...vale... ...pues desde aquí cortamos... ...si cortamos así... ...nos va a arrugar de otra manera... ...ah... ...ya veremos el resultado... ...¿vale... ...cortando sin llegar abajo... ...vale... ...simplemente marcando... ...si cortamos la hemos ligado... ...vale... ...vale... ...es muy fácil... ...simplemente marcamos... ...vamos que no se ha roto por ningún sitio... ...simplemente se ha abierto... ...damos la vuelta... ...eh... ...aquí... ...así... ...la punta sigue siendo ahí... ...ahora al revés... ...hemos empezado de arriba para abajo... ...y ahora de abajo hacia arriba... ...a los cuadrados... ...bueno... ...sobre todo lo que importa... ...son los primeros cortes... ...a ver... ...lo tenemos ya listo... ...ahora una vez que esté caliente... ...sí... ...y aquí tenemos las patas... ...vale... ...hay gente que a lo mejor dice... ...pues yo no quiero poner patas... ...yo prefiero poner... ...la punta del calamar... ...pues la punta del calamar... ...que quiero poner las aletas... ...porque le gustan... ...las aletas... ...sí... ...y lo vamos a servir el calamar... ...con nuestra crema... ...que la tenemos ya... ...tinturada... ...y caliente y preparada... ...en el caso... ...y además se nos ha quedado... ...una textura como queremos... ...¿no?... ...sí... ...hemos hecho también... ...un crujiente de puerro... ...que luego ya... ...ya lo hemos hecho algunas veces... ...es muy fácil... ...simplemente el puerro... ...cortado muy fino de harina... ...y ya está... ...y ya está... ...y ya está... ...no va a necesitar nada más... ...nada más... ...si con el momento... ...que esté caliente la sartén... ...dale un poquito más de risa y... ...ahora tenemos que ponerlo... ...con la piel... ...con los cortes... ...que hemos hecho hacia abajo... ...que coja color... ...que le damos la vuelta... ...entonces en teoría... ...va a hacer el... ...va a hacer el rizo... ...ah... ...que se nos va a quedar... ...si no lo hacemos... ...lo haremos nosotros... ...o sea... ...le ayudaremos para que lo hagamos... ...vale... ...no hay problema... ...y bueno... ...vamos a ver la zambulina... ...no tiene porqué no salir... ...no... ...a esto le falta un poquito... ...pero ya está... ...fíjate darle más de lo que... ...creíamos... ...eso está ya caliente... ...vale... ...pues vamos a meter ya... ...para abajo... ...traemos el aceite un poco para acá... ...vale... ...ay mira cómo empieza a notarse... ...sí... ...y ahora cuando le demos la vuelta... ...automáticamente tiene que... ...tiene que girarse... ...sí... ...no me preocupa... ...y cuando coge el calor... ...empieza a doblarse para abajo... ...¿lo ves?... ...ah... ...ya tenemos el cilindro... ...es iónico... ...las patas... ...las cogemos desde aquí... ...y lo primero que vamos a poner... ...va a ser la pata... ...en el aceite... ...¿y por qué?... ...para que se nos arruga... ...no ves como se arruga... ...se arruga siempre... ...se arruga siempre... ...pero así se arruga más... ...hay como si hacemos una caña... ...para pecar primero eso... ...y después... ...todo lo demás... ...y una vez que lo tengamos... ...emplatamos... ...emplatamos... ...el sal... ...ahora... ...mi truco para esto... ...sí, le vamos a hacer un pelín de sal... ...mi truco para esto... ...sería hacer así... ...cortamos a fuego... ...dejamos... ...tapamos con una tapadera... ...o tapamos con un papel albal... ...o tapamos con lo que sea... ...y listo... ...vale... ...le ponemos... ...sal... ...un poquito de sal... ...un poquito de pimienta... ...aquí podemos echar pimienta blanca... ...pero vamos a echar pimienta negra... ...un poco de pimienta... ...sí... ...tapamos... ...tapamos y ya está... ...y nos olvidamos de eso... ...y nos olvidamos... ...empezamos a emplatar... ...y quemaremos primero... ...sí... ...una base de crema... ...de esta de puerro... ...mira como se ve... ...la... ...recuerdo el perejil... ...eh... ...sí, muy poco... ...no queremos que... ...tenga mucho perejil... ...pero queda bien... ...vale... ...esto va en cantidad... ...de lo que nos gusta... ...nosotros de crema... ...vale... ...yo le voy a poner poquito... ...porque... ...para lo que es... ...luego el calamar... ...ya caliente... ...ya recién hecho... ...vamos a colocar la pata... ...aquí... ...en la parte... ...trasera aquí del calamar... ...y con la misma... ...lo levantamos todo... ...si se nos deforma... ...lo podemos volver a arreglar... ...de alguna forma o no... ...lo que recomendamos... ...es que tapéis... ...pero no tapéis mucho tiempo... ...sabes... ...que simplemente... ...pink... ...el vapor... ...lo que va a hacer... ...va a volverle a la... ...ah claro... ...porque se ha rizado... ...porque se ha contraído... ...muy simple el plato... ...vale... ...ahora... ...volvemos con un poco... ...de crujinte de puerro... ...que ya digo... ...podemos sustituirlo... ...lo que queramos... ...yo he puesto urgente de puerro... ...porque la salsa que tiene... ...también es de puerro... ...y... ...vale... ...y ahora vamos a poner... ...un poquito de aceite de... ...verde... ...y esto sería un plato... ...de pescado ¿no?... ...individual... ...si... ...esto sería un plato... ...para hacer un comienzo... ...de un menú... ...de un marquete... ...que haga en Navidad... ...en tu casa... ...o de algo... ...y en IFEPA... ...vas a estar... ...y podemos degustar... ...todos los aperitivos... ...que has preparado... ...eso sí que será... ...a lo mejor hay alguno... ...que a lo mejor ese día... ...pues no esté... ...porque no tengo capacidad... ...para hacerlo todo allí... ...pero si... ...casi todo va a estar allí... ...preparado ¿vale?... ...bueno pues este es el plato... ...el plato muy sencillo... ...que bueno... ...y este plato lo tenéis en carta... ...este lo tenemos en carta... ...para celebraciones... ...y ¿cómo le llamáis a este plato?... ...nosotros en la cocina... ...le llamamos calamar nacional... ...¿calamar nacional?... ...sí... ...nosotros le llamamos calamar nacional... ...porque el calamar es nacional... ...no por otra cosa... ...pero bueno... ...eso es para hacernos nosotros... ...una idea de... ...de lo que estamos sirviendo... ...pero eso es el plato... ...nosotros le llamamos calamar... ...con crema de puerro... ...y es un calamar... ...que tiene mucha aceptación... ...es muy simple... ...el calamar de buena calidad... ...y el otro también... ...un calamar con el que vamos a quedar de lujo... ...el se va a ver la zamburiña... ...y mientras nosotros en casa apuntamos... ...las zamburiñas las tenemos ya listas también... ...pues lo servimos... ...y mientras apuntamos... ...esto organizarse... ...comenzamos apuntando... ...los ingredientes del chupa chus de foie... ...necesitamos foie... ...ponemos una porción de foie sobre la almendra... ...rebozamos... ...y dejamos enfriar hasta el momento de servir... ...y con la brocheta... ...y en un plato así... ...nos queda... ...un bocado muy elegante... ...para hacer la zamburiña gallega... ...necesitamos... ...pimiento rojo... ...cebolla... ...ajo... ...tomate frito... ...zamburiñas... ...pan rallado... ...y como siempre aceite de oliva y sal... ...cortamos la cebolla... ...y el pimiento... ...en cuadritos pequeños... ...añadimos el diente de ajo fileteado... ...y lo salteamos... ...finalmente añadimos el tomate frito... ...y echamos sobre las zamburiñas... ...ponemos pan rallado en la base de la fuente de horno... ...y también les espolvoreamos por encima... ...y al horno... ...a 180 grados... ...hasta que se doren... ...importante servirlas calientes... ...y así de rico... ...queda este otro entrante... ...seguimos ahora con el salmón con piña... ...para hacerlo vamos a utilizar... ...piña... ...un trozo de salmón ahumado... ...pistachos verdes o crudos... ...un chorro de malibú... ...aceite de oliva... ...sal... ...y pimienta... ...cortamos un dadito de piña... ...y otro de salmón... ...picamos los pistachos... ...y hacemos la vinagreta con el malibú... ...el aceite... ...la pimienta y la sal... ...en una brocheta ponemos el salmón y la piña... ...echamos los pistachos... ...y finalmente la vinagreta... ...y fíjense qué bonito queda todo... ...en este chupito... ...seguimos con lo necesario para el bonito con tomate... ...hemos usado ventresca... ...tomate... ...guindillas... ...aceite de oliva... ...y sal... ...del tomate hemos usado el corazón del tomate... ...la ventresca sin aceite bien escurrida... ...la guindilla troceada... ...y todo esto aderezado con aceite de oliva y sal... ...y ya tienen otro aperitivo terminado... ...y pasamos al plato principal... ...el calamar con crema de puerro... ...los ingredientes son... ...un calamar nacional... ...dos puerros... ...media cebolla... ...media patata... ...un ajo... ...perejil fresco... ...aceite de oliva... ...sal... ...pimienta negra... ...agua para cocer... ...una hoja de laurel... ...y crujiente de puerro... ...comenzamos preparando la crema de puerro... ...para ello... ...en una cacerola ponemos... ...la cebolla gruesamente cortada... ...los puerros... ...sólo la parte blanca... ...la patata... ...el ajo... ...la hoja de laurel... ...el perejil fresco... ...la sal... ...la pimienta... ...y sofreímos... ...cuando esto lo tenemos en su punto... ...añadimos el agua... ...pero no mucha... ...para que nos quede... ...del espesor deseado... ...y dejamos cocer... ...unos 10 minutos... ...ahora cogemos el calamar... ...le damos un corte por el lateral... ...y hacemos unos cortes... ...sin llegar a partirlo... ...primero... ...de arriba a abajo... ...y luego... ...de abajo a arriba... ...para que coja la forma deseada... ...y a una sartén caliente... ...con aceite de oliva... ...echamos el calamar... ...y también las patas... ...y enseguida veremos... ...como el calamar... ...se queda en forma de cilindro... ...servimos con la crema abajo... ...el calamar con sus patas... ...y el crujiente de puerro... ...y fíjense que rápido... ...hemos hecho... ...este suculento plato... ...sugerencias de platos... ...que siempre vienen bien... ...porque cuando menos... ...se lo espera uno... ...tiene la familia... ...no quiere repetir lo mismo... ...quiere sorprender... ...no puede complicarse mucho... ...es muy simple... ...ya lo hemos visto... ...y ya sabemos dónde encontraros... ...en el albujón... ...ahí estamos... ...salón de celebraciones... ...jardín botánico... ...y digo yo... ...para que creo que se constituye... ...una celebración... ...el mínimo de personas... ...porque yo quiero hacer... ...una cena de empresa... ...y la empresa es mi familia... ...por ejemplo... ...por ejemplo... ...ahora en la discoteca... ...tenemos los menús... ...estos que te he dicho del buffet... ...y están bastante bien económicamente... ...son menús que... ...pues... ...como el buffet siempre está abierto... ...y viernes y sábado... ...pues puede ir quien quiera... ...pues puede ir tú solo... ...o puede ir con 20... ...o con 50 o con 100... ...no nos molesta... ...que no hace falta... ...que no lo digáis con tiempo... ...simplemente ir y ya está... ...luego los banquetes... ...que tenemos en el jardín botánico... ...dependen mucho... ...de cómo tengamos el salón... ...si en el salón tenemos... ...ya alguna boda... ...pues puede ser un banquete... ...de 20 personas... ...que no nos molesta... ...abrir un salón para 20... ...sí... ...ahora con las cosas como están... ...no se dice guino a nada... ...o sea que... ...eso siempre lo tenemos... ...un grupo... ...ya se considera... ...si... ...un grupo ya se considera... ...que podemos hacer algo... ...algo podemos hablar... ...se habla de una mesa de dos o de cuatro... ...no... ...pero... ...una cena familiar... ...hablar sí... ...porque ya te digo... ...pues es que coincida un día... ...que tengamos banquete... ...nosotros perfectamente... ...le podemos atender y... ...y bien... ...sí... ...tengo que yo haya probado... ...los huevos fritos con patatas... ...porque se lo piden... ...tantos clientes... ...pues que hasta eso... ...le sale bien... ...bueno Adrián... ...muchísimas gracias... ...un placer... ...que le dé un buen fin de semana... ...y que si hay... ...de celebración en celebración... ...que es lo que toca... ...y luchando... ...que es lo que tenemos que hacer... ...y un saludo a todos... ...que detrás de una... ...un buen cocinerón... ...tiene que haber siempre... ...un buen equipo... ...y la verdad que se portan muy bien... ...y después de tantos años... ...es porque... ...el engranate está bien... ...está bien montado... ...un placer... ...bueno... ...pues dicho... ...y para ustedes también... ...un placer contar con todos ustedes... ...y tomando buena nota... ...de lo que hacemos aquí... ...les espero el próximo día... ...buen provecho... ...y disfruten de su cocina...